No piense en guía ya, no piense en guía ya, yo muero por sus ojos, que he sido pobo hasta aquí y yo quiero ser más lobo. Oh, qué lindo modo, oh qué lindo modo. Oh, qué lindo, oh qué lindo modo. Para que lo dejen unos oracos. Para que lo dejen unos oracos. Para que es buena una niña, para que es buena una niña, tan mala yala entre pocos. Que no está bien con el Fénix, porque le han dicho que solo. Que no está bien con el Fénix, porque le han dicho que solo. El mal gusto de Menguilla, el mal gusto de Menguilla, es una casa de locos. El tema manda el deseo, vaya la razón al rollo. El tema manda el deseo, vaya la razón al rollo. Oh, qué lindo modo, oh qué lindo modo. Oh, qué lindo, oh qué lindo modo. Para que lo dejen unos por otros. Para que lo dejen unos por otros. Lucho ando en alobano, lucho ando en alobano, Si poco es ni malo, hermoso. La que por ser familiar, no repara en ser de morro. La que por ser familiar, no repara en ser de morro. Oh, qué lindo modo, oh qué lindo modo. Oh, qué lindo, oh qué lindo, oh qué lindo amor. Para que lo dejen unos por otros. Para que lo dejen unos por otros. No piense Menguilla ya, no piense Menguilla ya. No piense Menguilla ya, no piense Menguilla ya. No piense Menguilla ya. No piense Menguilla ya, no piense, no piense ya. Muchacha y la vergüenza. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Las cucarachas, madre, se la han comido. Las cucarachas, madre, se la han comido, se la han comido. Muchacha mientes, ¿por qué las cucarachas no tienen dientes? Porque las cucarachas no tienen dientes, no tienen dientes. ¿Dónde se ha ido? En mi alma, duérmete luz herida de la mañana. En mi alma, duérmete luz herida de la mañana. En mi alma, duérmete luz herida de la mañana. No, no, no. 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 No, no.